Hola Freaky Punchers, yo soy Kaworu Raisa y estoy con ustedes porque este es un video especial para mi sección Crazy As Me en Freaky Punch en donde quiero hablarles de una de mis series favoritas que se llama Friends. Yo sé que normalmente estos videos en YouTube te hablan de los agujeros en la trama y de las cosas que no tienen sentido durante la serie que duró 10 años, pero yo te voy a hablar de cosas más interesantes que ocurrieron antes, durante y después de la serie. Número 1. Aunque no lo creas, David Schwimmer fue el primer actor en lograr tener uno de los personajes de la serie de Friends. Ya que él era muy allegado a los creadores David Crane y Martha Kaufman, así que cuando ellos estaban escribiendo la historia pensaron de inmediato en el personaje de Ross directamente para David Schwimmer. La segunda persona en tener un personaje en la serie fue Courtney Cox, pero ella estaba pensada para el personaje de Rachel. Así es. Por si no lo sabías, estos dos personajes se hubieran visto totalmente diferente. Mientras que con su gran audición, Matt LeBlanc convenció a los productores de que el personaje de Joy podría tener un pensamiento más liberal y ser un personaje muchísimo más inocente. Finalmente, Lisa Kudrow, Matthew Perry y Jennifer Arniston lograron el casting a través de cuatro filtros que se hicieron después de muchos callbacks. Si ustedes ven el material especial en los discos, podrán ver que los productores, el primer día que estos seis actores trabajaron juntos, decidieron sentarlos a espaldas de los unos a los otros y con los ojos vendados. Y así fue que leyeron sus líneas y se dieron cuenta de cuál era la voz que pertenecía a la personalidad y el personaje de cada uno de los integrantes de esta serie. Punto número dos. El nombre original de la serie no comenzó siendo Friends. Los creadores tenían pensado que la serie podía llamarse Insomnia Coffee. Definitivamente Central Park iba a ser una parte muy importante en la serie desde el principio. Después de mostrarle el producto a los productores y modificar varias veces el guión, cambiaron del nombre Six to One a Friends Like Us y finalmente Friends. Punto número tres. La serie comenzó abordando temas que en ese entonces eran tabú. La serie comenzó en 1994 y en el primer episodio Ross hablaba de que su esposa se había declarado ser lesbiana. Mientras que en la segunda temporada ya la veríamos casándose legalmente con su pareja. Es un tema bastante complicado. Número cuatro. La actriz que interpretaba el papel de Carol, la primera esposa de Ross. Sí, la primera. Era interpretada por una actriz llamada Anita Barrow. Ustedes la pueden ver claramente en el episodio dos donde podemos ver el primer ultrasonido del bebé de Ross. Muchos rumores afirman que ella tuvo que dejar el papel debido a que estaba embarazada en la vida real. Qué suerte, Dios mío. Y fue reemplazada por la actriz Jane Sivert, que es la que nosotros conocemos de toda la serie. Seguramente ustedes han oído hablar de cuánto dinero y qué tan exitosa fue esta serie. Pues ahí les va el dato. Número cinco. En las primeras temporadas los actores ganaban $22,500 dólares por episodio. Y si de nuevo ustedes ven el material adicional de sus DVDs, lograrán ver la confesión de Mad LeBlanc y de Kermit Cox después de que recibieron su primer pago por un capítulo en la serie. Si ustedes tuvieran esa cantidad de dinero, ¿qué harían? Seguramente no me alcanzaría para pagar un departamento en su totalidad, pero sí para dar el primer abono. Después de una semana de trabajo por un episodio me pagaran esa cantidad, seguramente yo pensaría en dar el primer abono para comprarme un departamento. Arriesgándome a que tal vez la serie no se termine de grabar y no tenga el suficiente dinero para terminar mis pagos. Pero Kermit Cox lo primero que hizo fue comprarse un auto. Suena perfectamente lógico, ¿no? Pero Mad LeBlanc, por otro lado, lo primero que hizo fue comprar despensa. Así es. Así de quebrado estaba el actor. Y así de quebrados estamos todos, no se crean, no es el único. Para la tercera serie los actores ya estaban ganando 75 mil dólares por episodio. Y eso sin contar que Ross y Rachel fueron un gran impacto en la serie y esos dos actores empezaron a ganar más dinero que los demás. Finalmente, después de muchas pláticas, los actores llegaron a la conclusión de que los seis personajes eran igual de importantes y los salarios de David Schwimmer y Jennifer Aniston fueron recortados para que fueran igual que los demás. Finalmente, para la octava temporada, los actores volvieron a hablar con los productores y demandaron un millón de dólares por episodio. Suena ridículo, decían incluso los productores. Pero los actores estaban convencidos de que después de este gran éxito era algo que la serie podía pagar y que ellos estaban en el punto de poder demandarlo. Porque quién sabe, quizás mañana al final de la serie no iban a tener oportunidad de tener más trabajo. Ya saben, eso de que los actores se encasillan en un solo personaje. Un millón de dólares por episodio en los últimos dos años de grabación. Lo que nos deja un maravilloso total de 24 episodios en la novena temporada y 18 en la décima. Lo que nos da un total de 42 millones en dos años. Además de eso, las regalías que recibe cada actor al año por ya no grabar la serie y únicamente las repeticiones son 20 millones. Número 6. Esto es como un dato curioso para mí. Cuando ya tienes dinero y ganas lo suficiente que es lo primero que haces además de comprar cosas materiales yo creo que invertir en ti mismo, ¿no? Y eso fue exactamente lo que hizo el actor Matthew Perry. Si ustedes se dan cuenta, en la primera, segunda, tercera incluso partes de la cuarta temporada pueden ver que sus dientes están bastante chiquitos. Pero a partir de la quinta temporada ya los tienen perfectamente alineados. Imagínense cuánto debe costar un tratamiento que a esa edad funcione y que además no utilice brackets. Por otra parte, Jennifer Aniston utilizó ese dinero para volverse morenita y jamás optó a regresar a su color natural de piel. Si ustedes ven episodios de la primera, segunda, incluso la tercera temporada se van a dar cuenta de que ella tenía una piel muchísimo más clara pero a partir de la cuarta, quinta, sexta y hasta el final de la serie siempre fue muy morenita. Incluso luego la ponen de rubia y no es que se vea mal pero pues es que no era lo convencional. Hoy en día vemos algo como eso y dice, si la nena, please, acérpate como eres. Número 7 Esto sí tiene que ver totalmente con los bloopers y ya dentro de la serie se decía que Lisa Kudrow era incapaz de detenerse una vez que se empezaba a reír. Así que cada vez que alguien se equivocaba y Lisa Kudrow empezaba a reír no había manera de retomar la escena hasta que se tranquilizara. Incluso podemos ver varios de los bloopers en donde todo el mundo se le queda viendo a ella para ver si ya se le pasó el ataque de risa y poder seguir grabando. Dear... At Monika's you can eat... Okay, shut up, yeah. It's not silly. Ah. I'm sorry. I'm sorry. Oh no. Can I do it this way? Sorry. 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 All right, ready. Have you ever seen the show? Ready? Yes. Okay. I'll replay my head. Get in there and you do your job. I need you. I trade the doctor because if she doesn't, people die. Comenzamos con los datos curiosos que ocurrieron durante la serie. Número 8 En una cuenta preliminar que yo hice de haber visto tantas veces la serie y revisar cada una de las descripciones de Wikipedia, les puedo garantizar que los seis personajes tuvieron una gran cantidad de novios, parejas, citas y noches de pasión. Así que estos son mis números preliminares. Si ustedes creían que Joy era el más alocado, según mis cuentas, el que tuvo menos citas fue Chandler. Sí, ahí él sí seguía haciendo, no, pues, ¿cómo le ayudamos? Tuvo nueve citas durante la serie. Mónica empieza una relación con Chandler a partir de la quinta temporada, así que ahí está el límite para ella y ella se quedó con un número de doce parejas. La siguiente número resulta ser Rachel. Ella tuvo un gran total de diecinueve parejas. Y con parejas me refiero a que de verdad tuvieron una cita, no nada más la que me gustó por allá. O tuvieron una noche romántica, como Ross y la chica de la fotocopiadora. Ustedes saben. El siguiente número no es de Ross, es de Joy. Sabemos que Joy menciona continuamente todas las citas y chicas con las que ha salido, conocido y tenido relaciones sexuales. Sin embargo, no todas han estado presentes en la serie y se han quedado simplemente como una línea más del programa. Así que mi número real para Joy es de veinte parejas. Mientras que Ross se la lleva por un momentito, ¿quién lo hubiera dicho? Esos son mis números preliminales. Ayúdenme a contar ustedes cada vez que vean la serie de Friends cuál es el número final de Ross, porque el mío cerró con veintiún parejas, con tres de las cuales estuvo casado. Y finalmente el número más grande lo tiene la loca de Phoebe. Y es que ella solamente tuvo tres relaciones importantes en su vida, que fueron David el científico, el segundo fue el policía Gale, con el que estuvo a punto de irse a vivir, y el tercero, por supuesto, fue Mike, con el que terminó casándose. Vale la pena mencionar, se trata de Paul Rudd, el señor Ant-Man hoy en día. Número nueve. La serie fue un gran éxito, no solamente por la cantidad de gente que la veía, sino también por sus premios y nominaciones, de los cuales los premios más importantes para las series de televisión son los Emmy Awards. Hoy en día puedo decirles que la serie de Friends tuvo 62 nominaciones al premio Emmy, de las cuales Lisa Kudrow se llevó dos por el personaje de Phoebe Buffett. Mientras que la única estatuilla que se llevó como mejor comedia fue en el 2002. Número diez. La serie empezó a tener un gran éxito desde su primera y segunda temporada. Incluso en la segunda temporada se hizo tendencia el peinado The Rachel. A pesar de que Jennifer Aniston odiaba por completo este corte de cabello, fue un gran éxito en la serie y todas las chicas querían tener este corte de cabello en 1995. Yo lo traía hace un tiempo y no se ve nada más. La serie de Friends, aunque ustedes no lo crean, va teniendo agujeros en la trama y no precisamente porque fuera algo que se les olvidaba, simplemente porque funcionaba en favor de el episodio en cuestión. Pero hay dos cosas que ahorita les quiero mencionar que forman parte del factor número once. Y esas son las paredes movibles que tienen los escenarios de Friends. Primero la pared entre la puerta y el refrigerador del departamento de Chandler y Joy. Durante la primera temporada no era una pared lisa, era una alacena. Eso lo podemos ver claramente en esta imagen del episodio donde Joy descubre que su padre le es infiel a su madre. Mientras que el departamento de Monica y Rachel tampoco se salva. ¿Ven estas columnas? Iban y venían dependiendo del episodio. En el primer episodio podíamos verlas muy bien y eran fijas. Sin embargo, conforme avanzando las grabaciones decidieron retirarlas a menos que sirvieran para el propósito del episodio como en este capítulo donde Rachel tiene que cuidar a Ben y Monica le pega en una de las columnas y al final del episodio Ross termina estrellándose con la segunda. Número dos. Como les acabo de mencionar, la producción a veces tiene que modificar un poquito acerca del escenario, el vestuario y las cosas que encontramos en el set de Friends. Y una de ellas es el vestido de novia de Rachel. Como ustedes se dan cuenta, el vestido de novia de Rachel tiene un corte de escote bardot. Lo que no podemos descubrir es en el episodio de la séptima temporada cuando Monica va a buscar el vestido barato a Climance. Nos vamos dando cuenta de que ahí hay dos pequeños detalles. El vestido de Monica en realidad era de tirantes. Sin embargo, el vestido iba a sufrir muchos jaloneos durante la escena en la que se la pasa peleando con Megan por el vestido en la tienda, así que decidieron sustituirlo con el vestido de novia de Rachel. Ahí está. ¿Lo notaron? Para que posteriormente cuando lo tienen colgado frente a la televisión, ¡tadam! De nuevo es el vestido de Monica de Tirantes. No me digan que no lo había notado. O tal vez yo estoy muy loca. Número 13. Otra de las cosas que parece que también se pueden reciclar son los actores. Como si no hubiera suficientes actores desempleados en este mundo. Hay algunos que repiten papeles, sobre todo cuando ya estás dentro de la asociación o de la productora. O conoces muy bien a los directores. Finalmente, en Friends tenemos dos casos muy especiales de actores que repitieron papeles y que tal vez no lo habías notado. Es la enfermera que ayuda con el parto de la mujer que Joy conoce en el hospital cuando Carol estaba a punto de tener su bebé. Se trata de la actriz June Gable. La actriz finalmente repetiría un papel que se volvería fijo como la gente de talentos de Joy, Estelle Leonard. Mientras que el segundo actor que pudo repetir un papel en la serie, aunque no se sabe si era el mismo personaje, es el hermano de Phoebe. Interpretado por el actor Giovanni Ripsy. Hay un episodio en las primeras temporadas en donde a Phoebe ya no se le permite seguir tocando en Central Perk y contratan a una guitarrista pues no profesional, quizá una que sí sabe tocar. Y Phoebe decide tocar en la parte de afuera dejando el estuche de su guitarra para que la gente pueda darle. No ganó mucho dinero y que además un joven aventó un condón en su estuche. Más adelante, el chico regresa corriendo para preguntar si había dejado el condón porque estaba a punto de tener acción el pobre y necesitaba protección. Y se trata del mismo actor que posteriormente conoceremos como el hermanastro de Phoebe. Oye, de haber sabido el éxito de la serie yo también me quedaba dobleteada ¿cuántas veces fuera? Número 14. 10 años es un largo, largo, largo tiempo para estar comprometido con un gran proyecto como es una serie de televisión y con el gran éxito que tuvo Friends. Pero eso no significa que debas dejar tu vida personal al lado. Así que estas son las cosas que ocurrieron durante esos 10 años. La actriz Cornit Cox conoció a su futuro esposo David Arquette. Ellos se casaron entre la quinta y sexta temporada y por eso es que en el episodio de One After Vegas todos los actores agregaron el apellido Arquette para celebrar el matrimonio de Cornit Cox que se cambió el nombre a Cornit Cox Arquette. También la actriz Lisa Kudrow estuvo embarazada durante la cuarta temporada de la serie de Friends que por supuesto fue utilizado a favor del guión de la historia y es cuando Phoebe termina embarazada de los trillizos de su hermana. La tercera cosa maravillosa que ocurrió en esta serie fue el matrimonio de Jennifer Aniston con Brad Pitt. Ellos se conocieron en 1998 mientras que se divorciaron en el 2005 un año después de que la serie terminara sus grabaciones. Pregunto si eso habrá tenido algo que ver. Durante el tiempo que fueron novios Brad Pitt participó en uno de los episodios de Friends The One With A Rumor. Número 15 Sin embargo no todas las cosas pueden ser buenas y durante estos 10 años con tanta fama y dinero hubo uno de los actores que se perdió en drogas y alcohol y ese fue Matthew Perry. El personaje de Chandler ustedes lo pueden apreciar en diferentes temporadas donde en unas está muy flaco en otras está muy gordito y en últimas está muy hinchado. Y el cambio más obvio por supuesto es al final de la sexta temporada donde Chandler le propone matrimonio a Monica. El primer episodio de la séptima temporada es una continuación directa del final de la sexta y ahí es en donde podemos ver que es la misma noche todos usan el mismo vestuario pero Chandler en la sexta era gordo y en la séptima estaba extremadamente flaco incluso más flaco que en las primeras temporadas y eso es porque en esas etapas él estaba pasando por un proceso de desintoxicación de drogas y alcohol que lo hizo perder muchos kilos. Número 16 La fama y el dinero también hacen que cambies un poco tu manera de vivir y esta no fue la excepción para el actor Matt LeBlanc que pasó de tener un primer salario para comprarse su despensa a finalmente en la séptima temporada convertirse en uno de los hombres propietarios de un Ferrari Los actores ya ganaban un millón por episodio y aunque no lo crean Ferrari realiza toda una investigación y tiene una lista documentada de todos los dueños a los que se les ha vendido un auto Ferrari así que Matt LeBlanc fue uno de los que decidió comprarse un Ferrari y no lo culpo Número 17 La producción de la serie de Friends también llegó a elevar mucho sus costos debido a que querían imprimirle más calidad a la serie una de las cosas que llegaron a partir de la sexta temporada fue incluso una mejora en los efectos de sonido si ustedes ven las características especiales de su DVD podrán ver incluso que contrataban un estudio especial para agregarle efectos de sonido a cada uno de los movimientos que los actores realizaban ya fuera el caminar sobre madera caminar sobre una alfombra o incluso que tiraran a Ross ya que era el episodio de The One After Las Vegas donde Ross y Rachel salieron después de contraer matrimonio y se aventaron a Ross el uno al otro número 18 recuerden que además la serie fue grabada en vivo frente a público en vivo lo único que tenías que hacer era registrarte en un link para conseguir boletos y poder ir al set de grabación donde pasabas varias horas los actores tomaban una semana para grabar y memorizar sus líneas lo ensayaban como si fuera una hora de teatro para que finalmente el día con el público en vivo grabaran la escena frente al público de esa forma ellos podrían darse cuenta si los remates cómicos funcionaban y si no eran modificados en ese mismo instante y recuerden así que todo se grababa como una obra de teatro con tres o cuatro cámaras que grababan cada uno de los ángulos los camarógrafos por supuesto ya sabían en dónde continuaba la acción porque todo estaba previamente ensayado mientras que el público tenía un micrófono frente a ellos que grababa las risas y las reacciones este audio también era seriamente vigilado después en postproducción para quitar mensajitos como I love you mommy I'm in France o cosas así hoy en día las series que se están grabando en Warner Brothers todavía tienen la opción y ustedes pueden entrar a esta página a pedir boletos que son totalmente gratuitos sin embargo la lista de espera puede ser hasta tres, cuatro, seis meses yo hubiera muerto por estar en la grabación de cualquiera de esos episodios número 19 otra de las grandes cosas que decidieron agregar a la producción de Friends fue la famosa cámara llamada Robin Williams Camera Robin Williams era un actor que le gustaba improvisar demasiado durante sus actuaciones y cuando trabajaba en televisión constantemente cambiaba todas sus actuaciones cambiaba todas sus expresiones y el director de repente le decía me gustó lo que hiciste en esa escena me gustaría que lo pusieras fijo y lo hicieras cada vez que hagamos la escena pero Robin decía ¿qué fue lo que hice? entonces decidieron poner una cámara específica sobre él que lo siguiera todo el tiempo para que así el director al momento de que lo viera le dijera mira Robin esto fue lo que hiciste y esto es lo que me gustó y quiero que repitas eso ayudaba por supuesto a que las reacciones de los actores fueran muchísimo más natural y la pudieran conservar para la grabación y para la edición del video final del episodio la cámara Robin Williams también fue agregada cuando la serie de Friends se hizo extremadamente popular y ganaba el suficiente dinero imagínense seis cámaras independientes para los seis actores principales una cámara sobre ti todo el tiempo cambia totalmente tu actuación finalmente número 20 aunque no lo crean grabar una serie demanda mucho de tu tiempo es como ir a la escuela grabar en las mañanas ensayar etcétera etcétera les resulta muy complicado a un actor comprometerse con otro proyecto sin embargo los seis actores principales de Friends por supuesto que tuvieron la oportunidad de grabar otros proyectos durante estos 10 años y aquí hay algunos de los títulos Jennifer Aniston estuvo en la película Picture Perfect The Object of My Affection Bruce Almighty y Along Came Polly al inicio de Friends Cornet Cox participó en la película de Ace Ventura junto con Jim Carrey pero además Cornet Cox también se hizo reconocido en el mundo del cine por su participación en las tres películas The Scream Lisa Kudrow por otra parte es la que hoy en día vi más recientemente en películas como La Chica del Tren pero durante esos 10 años participó en las producciones de Romy y Michelle y siendo la voz de la osita en Doctor Dolittle 2 Matt LeBlanc puede ser recordado perfectamente como el personaje de Jason Gibbons que es algo así como una parodia de Tom Cruise en Misión Imposible en las dos películas de Charlie's Angels Matthew Perry participó en la película de The Tree Tango y Fool's Rush End al lado de Salma Hayek David Schumer participó en las películas Love and Sex y Sex Days and Seven Nights pero durante estos 10 años también decidió convertirse en productor y por supuesto director de algunos de los episodios de Friends por ejemplo él dirigió uno de mis episodios favoritos The One with the Last Knight y pues esos son los 20 puntos que yo tenía preparados para ustedes pero aquí les da el pilón porque esta serie bien que lo merece y eso es que hoy en día los fans morimos por obtener más de Friends hace algunos años salió un video fan made utilizando imágenes de la serie Cougar Town Joy y algunos de los otros proyectos en los que los actores han estado involucrados para hacer un posible trailer de lo que sería la vida de los 6 amigos hoy en día este video por supuesto causó muchísimo furor todos quisiéramos que fuera real aunque los 6 amigos han cambiado un poco después de la serie de verdad queremos que se haga algo imagínense ver a Emma muchos años después a los gemelos de Monica y Chandler quizá Phoebe ya también tenga un hijo y Joy bien él bien podría seguir siendo soltero recuerden que también la serie sacó un spin-off llamado Joy que solamente duró una temporada pero realmente valía la pena intentarlo porque siendo una serie tan exitosa si tú querías continuar con el proyecto pues tendría que ser Joy el que todavía tenía oportunidad de continuar creciendo por supuesto otra de las cosas que ha demostrado que queremos más de Friends son los Funko Pops que salieron yo tengo los primeros 6 y de verdad es imposible conseguirlos ahorita en cualquier tienda ya están súper agotados y pausa Chandler hubiera estado tan conmovido y tan feliz de saber que su pop fue el primero en agotarse fue el que más trabajo me costó conseguir y ahí fue donde me di cuenta que Chandler el personaje más amado se agotó rapidísimo y ahora estoy esperando la siguiente línea de Pops de Friends y muchas cosas de verdad por favor queremos más Friends y si no va a haber episodios sigan sacando Pops los amo los amo este fue mi video para la sección Crazy As Me síganme en mis redes sociales yo me despido pero les mando un enorme beso y los veo en el próximo episodio cause I'll be there for you chau 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 chau